¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de filtraciones, vamos a repasar la Pokédex actual, todo lo que sabemos sobre los nuevos Pokémon de Escarlate y Púrpura, todas las filtraciones. Así que, obviamente, hay spoilers, el que no quiera que se salga y el que se quiera quedar, vamos a darle caña. Comenzamos con este increíble fanart de los líderes de gimnasio en base a aquellas filtraciones reales que estaban ahí borrosas, que no se veía nada. Pues hermanos, nuestro amigo Pokémon Pants lo ha reimaginado y ha quedado esta maravilla. Tenemos al que hace Snow, al cazabichos, a la que se disfraza de no se sabe ni qué. Es una barbaridad. Tenemos a la rapera, tenemos a la rapera que no la estáis viendo porque está a mi careto, pero aquí la tenéis. Una absoluta locura, compañeros. Quería empezar el vídeo con esto, ¿vale? Dejadme en paz. Gracias a nuestro amigo Eclipse tenemos una Pokédex, entre comillas, con todo lo que se ha ido filtrando. Una imagen que recoge todas las filtraciones hasta el momento. Son las de nuevos Pokémon, nada de mecánicas ni nada por el estilo, pero como ya sabéis hay 120 o 140 nuevos Pokémon en esta generación, que es una absoluta locura. Y aquí tenemos pues unos 100 aproximadamente entre pitos y flautas, ¿vale? Así que vamos a verla despacito. Empezamos con los Starters y sus tipos ya lo sabíamos desde hace mucho. Planta Siniestro, Fuego Fantasma y Agua Lucha. Pero aquí hay más información que me ha vuelto un poco loco, la verdad. La segunda evolución de Fuecoco tiene un huevo en la cabeza. Es bípedo y tiene un huevo en la cabeza. Vale, te lo puedo comprar. Pero es que la tercera tiene un pollo, tiene una gallina en la cabeza y va a cuatro patas. No entiendo nada. Además, se supone que está basado en un cantante, un cocodrilo cantante con un pollo en la cabeza. ¿Qué está pasando, Game Freak? No me imagino el diseño, pero estoy seguro de que no va a ser mi favorito, la verdad. Luego tenemos a Quaxley, que es bípedo y que está basado en un bailarín. Estas son las imágenes que más o menos se filtraron de cómo podía ser. Otro Pokémon que yo esperaba mucho más de él, la verdad. Y por último, Esprigatito, que se supone que es una mezcla entre un payaso y un ladrón apuesto o algo así. Y también bípedo. Es que me están volviendo loco. Yo no sé cuál va a ser el mejor. Decidme en los comentarios cuál creéis que va a ser el mejor starter para vosotros. Seguimos con Lechón, que ya vimos la posible evolución filtrada y que tiene diferencias de género. Hay dos evoluciones, el macho y el hembra diferentes. Luego Paumi, la imagen que se filtró parece ser que es la evolución final y se ha confirmado que es eléctrico lucha. Ok, me gusta la combinación. Smallith. Smallith termina por evolucionar en un árbol de olivas, de aceitunas. Esto es un fanart, no es ninguna filtración. Pero se ha confirmado que no es ese Pokémon de tipo fuego-planta que se había dicho que podía ser. Pues parece ser que no. No está aceitunita, sigue siendo tipo planta, entiendo. Luego, se ha confirmado un Pokémon araña, tipo bicho. Me gusta. Quiero ver más arañas. Me gustan los diseños de las arañas. Y ariados como tal es una basura. Las cosas como son. Luego, Pokémon escarabajo pelotero. Sale lo de la mierda porque básicamente es un pelotero. Y tipo bicho algo. No se sabe exactamente qué, pero ahí está. Yo lo dejo por aquí. El pájaro de la región parece ser que está basado en un periquito. Y no se sabe si tiene evoluciones. O a lo mejor no, porque no ponen nada por aquí. Me extrañaría que el pájaro de la región, si es que es este, no tuviera evoluciones. Esto sí que sería algo novedoso. Tenemos un nuevo Pokémon tipo hada. Y que es un martillo. Es rosa con un martillo. Yo no me imagino un Pokémon hada. Que se supone que es adorable con un martillo, compañeros. La verdad es que me parece increíble. Pero también tiene otro tipo. Que entiendo que será el acero, como Zacian. No lo sé, estaría un poco roto. Nuevo Pokémon cangrejo. Guay. Junto con Krabby, Cabrauler, todos estos. Nuevo Pokémon rana. Que ya se habló de que había uno que era psíquico o eléctrico o algo así. O los dos. Psíquico o eléctrico. Veremos qué tipo es al final. Porque nada de esto ha sido confirmado por los leakers. Y ojo, vamos con un plato fuerte de esta imagen. Que es el pimiento picante tipo fuego planta. La gente no sabe si es el mismo Pokémon. Si el pimiento picante puede ser de un tipo diferente. Y luego hay otro que es fuego planta. Pero mi apuesta es que es el mismo. Es que cuál va a ser. ¿Cómo puedes hacer un planta fuego? Pues así, compañeros. Así. Brutal. La verdad que sí. Seguimos con el Pokémon Sal. O el Pokémon Salero. Dos evoluciones. No entiendo nada. No sé cómo será. Pero espero que sea un buen diseño. La verdad. Nuevo Pokémon ratón. También confirmado. Pokémon avestruz. Con aspecto de Cleopatra. ¿What? O sea, me imagino un avestruz con mazo pelo. Y con... Yo qué sé. Con avalorios. Qué locura. Tipo psíquico, por cierto. Luego. Se han confirmado tres Pokémon perros. De tres evoluciones. O eso se cree. Que tienen tres. No está confirmado al 100%. Pero uno de ellos es Fantasma. ¿Vale? Y esto me ha hypeado. Porque un perro fantasma. No sé. Es como que... Parece que va a ser un diseño espectacular. El Pokémon Moneda. Que es el que se utiliza en teoría para coleccionar en el juego. Que esto ya se dijo en las filtraciones. Se transforma en un humanoide. Un muñeco humanoide dorado. Algo así. Puff. ¿Por qué? ¿Por qué de una moneda pasa a ser un muñeco humanoide? No lo sabemos. Veremos el diseño final. ¿Qué ganas tengo de comparar este vídeo con toda la Pokédex final? Buah. Lo voy a hacer 100%. Lo voy a hacer 100%. Eh... Pokémon Delfín. Por fin. El nuevo Delfín. Que se supone que tiene una gran sorpresa. No sé lo que es. Pero estoy deseando ver ya... Bueno, todos lo estamos deseando ver a este Delfín. El Pokémon Flamenco. Que ya se vio. Además es tipo... Eh... Volador. Lucha. Ostras. No sabía esto. Pues esto me lo he debido perder en mis vacaciones. Volador. Lucha. Nuevo Pokémon Pez. Que no se sabe nada. Que hay un pez. Y punto. Y ojo a esto. Que también es una de las últimas filtraciones. Pokémon Estalagmita. Pero ya existe uno. ¿Por qué han hecho otro? No lo entiendo. Pero bueno. Eh... Ya lo tenemos. Y otro Pokémon Motor. Por cierto. Es verdad. Entonces. Parece ser. Que hay otro Pokémon. Que está basado en una... En una bicicleta. O algo así. Y en una motocicleta. No se sabe si es el mismo Pokémon. ¿Vale? Porque yo creo que con esto. El tema de las traducciones. Como viene del japonés. Hay dudas de si es el mismo Pokémon. O no. Yo había leído bicicleta. Aquí pone motocicleta. No se sabe. Pero por lo visto. No es montable. Como Coraidon y Miraidon. O sea. Pone que es montable. Pero solo por el diseño. No que sea montable en el juego. En el juego solo se puede montar a Coraidon y Miraidon. Ya está. Continuamos. Y vamos con las formas antiguas y formas futuras. Que parece ser. Que por cierto. Se llaman Paradox. Formas Paradox. No sé cómo lo traducirán al español. O si no lo traducen. Eso no lo sabemos. Bueno. Aquí hay algunos Pokémon nuevos todavía. Perdón. Está el nuevo Pokémon Gusano. Que parece ser que salió en el primer tráiler. Por ahí. En plan. Esa montaña de tierra que se mueve. Parece ser que podría ser el Gusano. El nuevo Pokémon Saburai. Que debe ser uno de esos bichos. Que se dijo de ambientación japonés. A tal. Pues el Pokémon Samurai. Bicho Samurai. Cuidado. Cuidado con eso. Kamen Rider. Esto no sé ni lo que es. Si lo sabéis. Dejadlo en los comentarios. O sea. Un Power Ranger. Tipo bicho. Ok. Está bien que haya Pokémon bichos. Con aspecto poderoso. Se agradece. La verdad. Vamos con evoluciones nuevas. Que esto sí que es. O sea. Me ha explotado en la cabeza. Primip. Tiene una evolución. Lucha fantasma. Esto es una locura. Obviamente esto no es un. No es un. No es un leak. Vale. Esto está hecho con emojis. Yo me parto la cola. B Sharp. Tiene una evolución. Relacionada con el rey. O la reina del ajedrez. ¿Qué? Que se han fumado. Pero si B Sharp. Ya se usa en competitivo. ¿Para qué quieres una evolución? Va a estar rotísima. Si tiene una evolución. Va a estar muy rota. Dunspars. La evolución. Parece ser que se parece mucho. Pero es un poquito más grande nada más. Y conserva el tipo normal. Decepcionante. La verdad. Todo el mundo quería un Pokémon con alas. Las cosas como son. No lo hemos tenido. Una pena. La evolución de Girafarik. Pierde el tipo normal. Interesante también. Porque se especializa en el psíquico. Y adiós al tipo normal. Pues vale. O sea. Es más débil al fantasma. Básicamente. Increíble. Confirmado la forma regional de Gooper. Que es tipo veneno. Esto ya lo sabíamos. Y que evoluciona un Pokémon nuevo. Tauros. Tauros. Hermanos. Tauros. Tauros tiene tres formas nuevas en este juego. Además de la normal. Que ya está confirmada. Que también está en el juego. Está el Tauros tipo lucha. Y otros dos Tauros. Que son de doble tipo cada uno. Yo no entiendo nada. Primero no me imagino un Tauros tipo lucha. Eso para empezar. Así como lo digo. Pero los de doble tipo. ¿Qué doble tipo? ¿Serán también lucha? ¿Tendrán el normal? No lo sé. Pero estoy deseándolo. Y aquí tenemos las proto... ¿Cómo se llaman? Lo he dicho antes. Paradox. Las formas paradox. El Among Us. Que es este de aquí. Que ya se filtró. El Jigglypuff. Que también se filtró. Miss Dribus. Confirmado que tiene forma pasada. Y esto me flipa. Por cierto. El Jigglypuff se ha confirmado que mantiene su tipo. Es normal Hada. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada nuevo realmente. Volcarona tiene una forma pasada y una forma futura. Las dos. Y hay un Pokémon de segunda generación que tiene forma pasada y forma futura. Continuamos porque hay más. De esto todavía más. Salamence o Tiranitar tienen forma pasada o forma futura. Uno de los dos es. Tiranitar futura, Salamence pasada. O al revés. Tiranitar pasada, Salamence futura. Que me quedo sin aire compañeros. Delivir tiene forma futura y mantiene el tipo. Hielo. Uy. Agua. Volador. Perdón. 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 Gallade tiene forma futura. Parece ser que está basada en un arquero. Y que esta es como que se parece tanto a Gallade como a Gardevoir. Es como una fusión increíble. Deseando verla compañeros. Y luego lo que menos sabemos. Lo que menos información tenemos son los regional fakes. Estos. Los que son Pokémon falsos. Que tenemos el Diglett. Que se ha medio filtrado también. Pero sin imagen. Se ha dicho que es tipo agua y tal. Y color rosa. Ok. Y un Pokémon de primera generación. Que tiene que ver con el agua también. Yo compañeros. De esto no sabemos nada. Y me sorprende teniendo tantos leaks. Que no se sepa nada de estos fakes. No entiendo nada. Luego se confirma que hay dos pseudo legendarios. En este juego nuevos. Parece ser. Y por supuesto el cuarteto de legendarios. Que es dulces. Un poco la mítica. Y ojo. Porque también se ha confirmado. Que no hay tercer legendario. Y a mí eso. Pum. Me peta la cabeza. Porque siempre hemos tenido un tercer legendario. Creo que en segunda generación. Con Ho-Oh y Lugia. No había un tercero como tal. O sea. Existía Celebi. Pero no es el típico tercer legendario poderoso. Pero desde entonces. No recuerdo una generación donde no haya pasado. Raikwaza. Kyurem. Es que siempre hemos tenido un tercero. Eternatus. Siempre ha habido un tercero. Entonces. What? Y hasta aquí el vídeo compañeros. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compitrón. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.